Se ama español, aquí se ama español, porque aquí... ¡Qué placer me da tener a estas grandes mujeres dominicanas! A propósito que estamos ya en la víspera del Día de las Madres y celebramos con ustedes sus historias de éxito porque han elegido un oficio, una tarea quizás muy complicada, quizás muy difícil y la han llevado a cabo durante mucho tiempo para sacar adelante a sus familias. Para nosotros es un placer y es un orgullo contar con la presencia de Carolina Alvelo. Bienvenida, Carolina. También nos acompaña Clenny Dizla. Bienvenida. Aquí también está la señora Mari Sabater. Hola. Maribel Encarnación. Gracias. Y también Ana Batista. Suena muy bien, suena muy normal, ¿verdad? Pero cuando yo digo que aquí tengo a una mecánica, por ejemplo, que tengo a una moto con chista, que tengo a una camionera y de equipos pesados y demás, que tengo a una obrera de la construcción y que tengo también a una gomera. Pues ahí es que usted dice, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Primero arranco con usted, Carolina. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Yo tengo acá también que usted es contadora. Sí. Y lo ejerce. Sí. ¿Cómo es esto de mecánica, contadora? Bienvenida. Gracias. Lo que sucede es que yo soy de familia de mecánicos. ¿Familia de mecánicos? Sí, mi padre es mecánico y eso viene conmigo desde la sangre, mi vocación. O sea, en el caso suyo, por ejemplo, usted es de ponerse su kimono, su cosa de engrasarse y meterse a mecaniquear, literal. Sí. Bueno, ya estamos viendo imágenes, de hecho, en pantalla. ¿Usted trabaja con qué parte del vehículo? Motor, transmisión, cigüeñal, no sé qué. Electrónica también. La parte electrónica también. Acerquese un poquito más el micrófono. ¿Hace cuánto tiempo está trabajando la mecánica? Bueno, toda mi vida. ¿Toda la vida? Sí, porque yo vengo de familia de mecánicos. ¿Y cómo empezó usted, por ejemplo? Como usted dice que viene de familia de mecánicos, ¿era que usted veía, su papá la llevaba al taller y de repente usted comenzaba a mecaniquear como por hobby y se fue enamorando? Sí, yo me metí ahí en el taller a poner manos, me tenían que sacar. ¿La sacaban del taller? Mira, muchacha, vete para allá, Carolina. Sí, me daban pela también. ¿Le daban pela? Sí, me enamoré de un mecánico. Ay, 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 no, 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 espérate, dame un segundo. Que se enamoró de un mecánico. Sí. ¿Y entonces cómo le decían papito el mecánico? Papotico. ¿Cómo le decían? Mimo Flercito. No, a él le decían un disminutivo de su nombre. Un disminutivo, ¿cómo le decían a él? Guarito. Guarito. Sí. ¿Da nombre de mecánico? ¿Y usted cómo le decía, Guari? Guario. Pásame la pieza. Guario le decía. Yo le digo, Guario. ¿Ah, se casó con el mecánico? Sí. ¿Qué? ¿Se casó con el mecánico del mismo taller que usted operaba? Sí. ¿Y la familia se opuso? No, no te metas con un mecánico, que los mecánicos son complicados, que beben muchos romos, ¿no? No hubo problema ahí nunca. No, no hubo problema porque estamos acostumbrados a los mecánicos. Si llega un vehículo al taller, ¿quién lo atiende mejor, Guario o usted? Bueno, Guario es el maestro. ¿Guario es el maestro? O sea, que él es el mejor mecánico. Claro. ¿Y su especialidad cuál sería? La mía. La suya. Recibir, vender el servicio. Y también de acosticar. Eso ahora que estamos finos ya, pero cuando usted tenía que engrasarse, dígame. También, nada más de mantenimiento. Salgo a buscar la pieza para Villahuana, para Herrera, para donde haya que yo estoy. ¿Y no se ha encontrado quizás un tema con algún caballero que de repente por el machismo, por la falta de educación y demás, ponga en tela de juicio sus conocimientos? No. ¿No viene un tipo a propasarse? No he tenido ese tipo de problema, no. ¿Y la han enamorado usted en el taller? Pero Carolina, pero maestra, y esa pieza, eso es bujía. No, no. Eso siempre pasa. ¡Eh! El sexo opuesto siempre se atrae. ¿O es que Guario siempre está pendiente a su mecánica? Guario está pendiente de su mecánica, de su mujer. Voy, voy entonces a conocer el caso de Klenny Dizla. Klenny, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos hijos tienes, Klenny? Tres. Tres muchachos. ¿Vives del motoconcho? Claro. ¿Más o menos cómo se da tu inserción en ese tema de agarrar una volanta y arrancar a transportar gente? Bueno, la falta de dinero. La falta de dinero te llevó a eso. Pero tú manejabas motor desde siempre, ¿o aprendiste a manejar motor para llevar personas? No, aprendí más o menos de 10 años, así ya. ¿Desde los 10 años usted sabía manejar motor? Sí, me lo llevaba, me lo llevaba el motor a mi papá. Se le robó el... El motoconchista. Ah, usted heredó entonces esto. Estuvienes de generación en generación. Sí, porque mi padre tenía cuatro niños también y yo veía que él resolvía con eso. ¿Y le va bien con esto del motoconcho? Hay caballeros quizás que son más cariñosos de la cuenta y le dejan caer su propinita. ¿O cómo le va usted con eso? Sí, me va muy bien porque ya... Mira, ahí la vemos cariños. Ah, porque usted también carga, por ejemplo, cilindro de gas y la gente dice, me acabo el gas, ven, Clenny. Oye. Usted hace diligencia. Yo soy la que más buscas gas en el barrio. ¿Cómo que la que más buscas gas? Sí, porque tú sabes que no todo el mundo suelta su dinero, entonces ya hay confianza. Pero mira, sí, es verdad. Hay confianza, la gente te manda sola. Cuando no hay confianza, la gente se va contigo. O sea, pero mira, usted coge eso como que no es nada. No, eso es una pelota de basquetbol. Una pelota de baloncesto. Pero ¿cómo cuánto pesa un cilindro de gas de eso? ¿Como 30 libras, 50 libras? Bueno, a veces me ha tocado cargarlo hasta con 12 galones porque cuando no hay hombres las mujeres se hacen la débil y yo, bueno, vámonos. Vámonos. O sea, que usted misma dice a otras mujeres, ven, yo te llevo eso, lo monta y sigue para adelante. Ay, no puedo despegarle el cilindro, no puedo despegarlo. Y ahí voy yo. ¿Y qué dicen sus hijos, por ejemplo, cuando la ven a usted cargando esos cilindros de gas pesados y haciendo pirueta en ese motor? No, ya no hago pirueta. He dejado un poco la pirueta. ¿Ya no hace pirueta en el motor? No, ya es solo trabajo. ¿Ya no se plancha? ¿Ya no hace? Hoy es domingo, ¿dónde estoy en trabajo? ¿Estoy en teteo? Yo me doy mi teteo, pero no di que a lo que te hago, así. Bueno, pero si se consigue un novio, no sé si tiene pareja actualmente. ¿Tiene pareja actualmente? Usted es casada. ¿Y él a qué se dedica? Camarero. ¿Él es camarero? ¿Y usted que lo lleva a él a su trabajo o cómo es la cosa? No, él está un poco lejos ahora. ¿Está un poco lejos? ¿Qué tan lejos está? ¿Se llega en barco, se llega en avión o se llega... ¡Uy! ¿Y se manifiesta desde allá, desde la distancia? Claro. Sí. ¿Le ha mandado plático nuevo para el motor? ¿No? Le ha mandado plata que se puede comprar plático. ¡Uy, uy, uy! Miren acá este rostro. Le quiero presentar a la señora Mari Sabater. Fíjense esa cara de una dama que, así a primera vista, me pareció como que era directora de colegio, una empresaria, alguien como que hace trabajo de oficina. Pero en el caso de ella, tiene el trabajo de camionera. O sea, miren este rostro. Yo estoy en shock, yo estoy sorprendido. Cuénteme de eso. Bienvenida, señora Mari. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Bendiciones para todos. A ver, gracias por usted. Bueno, pues te cuento que el tema de ser camionera no es algo nuevo, porque nosotras las mujeres tenemos que aprender de todo. Y me vi en la obligación, ya que mi padre me crió con grúas. Fue uno de los primeros grueros de la feria ganadera, Andrés Sabater, que en paz descanse, no está en vida. Y nosotros desde pequeños, yo era secretaria a los nueve años, yo era secretaria de mi padre en el negocio de las grúas, en el taller. Y de ahí fui aprendiendo, me mandaba, dale para adelante, ven que tú aprendes, nueve años. Fue mi primera experiencia de manejar equipo. O sea, con nueve años ya usted estaba parqueándole la grúa ahí, moviéndole un chip para adelante, un chip para atrás, para que se haga un carro, que no sé cuánto. Correctamente. Y le cogió cariño a eso. Exactamente. Pero ya usted no solamente maneja camiones, usted me explicaba que manejaba equipo amarillo, equipo de grúas, retropalas, excavadoras. Eso es un trabajo ya distinto. El bocá, por ejemplo. El bocá que es chiquito. El chiquito, la pala mecánica, el guinche lo manejamos con todo. Hemos sembrado árboles. Un trabajo normal de manejo en los equipos pesados. ¿Y le gusta ese trabajo o no siente como que es muy duro? Quizás hasta el mismo guía, la parte hidráulica, como que no sé. A mí me da como que un trabajo pesado, ¿no? Sí, sí, por el tiempo, pero la costumbre ya, los bracitos aumentaron un poquito, obviamente. Sí, sí, está fuerte, está fuerte. Ahora, yo me imagino que cuando usted está manejando su patana, su camión, los hombres dicen, no, esta mujer es complicada. Respetan, respetan, de verdad que sí. Los motoristas en mi municipio, por ejemplo, yo... ¿De qué municipio es usted? Yo vivo en Jaina. Ok. No soy nativa de Jaina, pero vivo, tengo ya 20, 27, 28 años. ¿Y los motoristas andan por su orilla? Cuando ven el camión, cuidado, y se ponen aparte, porque ya saben. Claro, uno lo hace con prudencia y educación, pero ya respetan, porque saben que uno hace las cosas... Un trabajo que no lo hacemos todas las mujeres. Y cuando un hombre se está acercando a un camión manejado por una señora tan rubia, tan bonita, tan elegante, no se ha asustado, dice, ay, mi madre, ¿y quién es esta mujer en este camión ahora para arriba de mí, no? Porque uno juzga, lamentablemente uno juzga, porque si hay mujeres que no saben bien parquear un tuingo que es chiquitico, dígame usted una camionera, o sea... Exactamente, no, ya la costumbre, la experiencia de tantos años de vida diría, porque aprendí va a manejar siempre en nuestra familia, tenían vehículos, y no escapamos de noche, yo me crié en el mirador, y nosotros, yo recuerdo cuando tenía 16 años, en ese tiempo que había mucha... La crianza era... Otro tipo de crianza. Otro tipo de crianza. Nosotros empujábamos los vehículos de la marquesina, del mirador bajábamos al malecón, apagado, apagado, con los amiguitos de nosotros. Una experiencia que nunca la olvido, llegué a la colección de traerlo aquí ahora, me acordé, pero siempre hemos tenido experiencia, por ejemplo, de manejo. En Estados Unidos igual, yo manejaba un bus amarillo, de ocho niños especiales, que el trabajo mejor pagado... Sí, claro que sí. De todos los niños, el que cuida niños especiales, es algo extraordinario. ¿Y qué dicen los hijos suyos cuando la ven a usted montada en una retropala? Bueno, yo van a ver este video, pero he tenido que controlarlo, porque son piecitos calientes, los tres. Sí, ¿cómo que son piecitos calientes? ¿Cómo así? Bueno, que ellos dicen, mami, ¿a ti te gusta correr? No me controles. Entonces, me enseñé a manejar. Manejan igualmente estándar. Están viviendo en Estados Unidos los tres, y siempre me dicen, no me manden a que baje la velocidad. Que lo conocemos. Se sienten orgullosos, de verdad, de lo que les enseñamos. Y algo muy bueno es que usted se integró también al tema de la defensa civil, y que está colaborando también con la comunidad, y eso es bastante loable. Correcto, claro. Sí, sí, somos colaboradores durante 17 años. En la defensa civil, soy oficial de albergues y refugios. En estos días vamos a trabajar fuerte, porque con la temporada ciclónica, hemos hecho un trabajo extraordinario en la comunidad. Servimos. Primero hay que servirles. Exhorto a las mujeres, mis compañeras de trabajo fuertes aquí, que no hay nada mejor en la vida que servir. Cuando tú sirves, te sientes comprometido con la sociedad, y se logran muchas cosas. Genial, genial su testimonio. Ahora quiero conversar con la señora Maribel Encarnación, quien es obrera de la construcción, y se puso su flow de una vez. Esos lentes no estaban ahí, ya se puso su lente. Bienvenida, Maribel, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien, gracias a Dios. Bendiciones para todos. En el caso suyo, ¿cuántos hijos tiene para comenzar? Para comenzar yo tengo cuatro hijas. ¿Cuatro hijas? ¿Y alguna de esas hijas la acompaña a la construcción, que ahí le vemos colocando blo, dando pala, tirando mezcla? ¿Alguna hija está involucrada también en la construcción, o usted la ha mantenido alejada? No, yo no la he mantenido alejada. Yo tengo una que se graduó de ingeniería. Ah, pero mira qué bien. Ajá. ¿Y han compartido alguna obra, donde ella sea la ingeniera, y usted sea quizá la maestra? No, no la he compartido con ella. ¿Ahí qué usted está haciendo en ese video? Ahí yo estoy jalando techo con yeso. ¿Jalando techo con yeso? Ah, con yeso. ¿Esa es su especialidad? ¿O usted trabaja toda la parte de la construcción? Lo que sea. La construcción completa. ¿Qué tiempo tiene usted ya inmersa en la construcción? Yo voy a tener 18 años en la construcción. 18 años. ¿Y de ahí ha sacado el sustento para levantar a sus cuatro muchachos? Ha sacado mi sustento para mantener a mis cuatro muchachos. Acerques un poquito más el micrófono. La necesidad tiene cara de hereje. Ha habido, ha habido. Porque hay personas que me dicen, pero Maribel, ¿y por qué tú cogiste esa profesión? Digo, bueno, mami, mira, tengo que tirar a mi muchacha hacia adelante. Hay que tirar para adelante. Es lo mal hecho. ¿Ha habido algún tipo de inconveniente en la construcción? Porque entre el calor, ya van blo, ya van varillas. Hay un personal masculino bastante fuerte y rústico pasando para aquí. ¡Que va la madera! ¡Que va la varilla! Y Maribel por ahí de repente agachada. ¿No ha habido nada? No, porque es que a mí me controla Dios. ¿A usted la controla Dios? Dios. Y en el caso suyo, aquí se enamoraron de un mecánico. ¿Se enamoró usted quizás de un obrero de la construcción? Medias naranjas de la construcción. ¿Cómo se da eso? ¿Lo vio llevando la carretilla o venía con los bloos en la mano? Digo, hey, pero qué físico lleva ese. ¿Cómo se da eso? Eso se da que cuando él y yo teníamos amores, yo lo que le llevaba la comida a la construcción. Ah, ¿usted llevaba la comida a la construcción? Le llevaba su comida a la construcción. Y mirando y mirando y mirando y mirando lo aprendí la construcción. Ah, pero oiga, ¿cómo es esto? O sea, ¿usted aprendió la construcción por amor? ¿Usted le llevaba su comidita al señor? Aprendí la decoración. Porque la construcción yo la aprendí en Amacoa. Yo hice una maestría. Oh, genial. O sea, que lo suyo ya viene ya con título y todo, entonces. Atención, Nuria, tenemos tu título aquí, no hay problema. Entonces, usted hizo el título, hizo el curso, perdón, y llevándole comida al novio en la construcción, aprendió entonces otras cosas más. Esa la aprendí primero. Esa la aprendió primero. La decoración, lo que él sabía, yo lo aprendí primero. Ok. Mirándolo a él. Pero después nos pusimos entre los dos, vamos a una maestría para aprender la construcción completa. Nos apuntamos los dos a la escuela, hicimos la maestría, y ahora somos los dos constructores. Ahora, ¿qué dicen los hijos? Porque yo me imagino una pela de dos constructores. Señores, esa mano, esa mano por donde quiera que pasa, eso es duro, mira usted, ay, mami, se voló, espérate. Ah, eso es duro. O sea, yo me imagino una pela, ahí es difícil, andan por las rayitas esos muchachos. No, eso es duro, pero hay que cogerle miedo, damos el que cargue el blog. Pero ven acá, usted sí se lo voló al hombro, sí, sin problema. Claro, claro. Y no ha habido ningún tipo de complicación, todo el mundo la respeta ahí. Así mismo. ¿Qué tiempo tiene ya metida en esto la construcción? Yo tengo, voy a cumplir 18 ya. Señor, sáqueles cédulas a la construcción ya. Mira, quiero conversar entonces con quien cierra nuestro panel. La chica es Ana Batista, quien es Gomera. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, gracias a Dios. El placer es nuestro de tenerlo. Mira, ella se ve ahí como que no cambia una goma, y eso es lo que más sabe hacer ella. Ahí la veo, usted está debajo de ese, es un camión que está. Un carro. Es un carro, aparecía como un deshazo desde aquí. Ese es un carro, ¿usted qué está haciendo ahí? Cambiándole el aceite. Cambiándole el aceite, o sea, que no solamente es goma, también cambia aceite. Sí. Sí, y a los, en el caso suyo, ¿usted trabaja de manera independiente, o usted trabaja para un sitio de goma en particular, o usted es la dueña del sitio de gomas? No, yo tengo mi propio negocio. ¿Usted tiene su propio negocio? Sí. ¿Desde siempre lo tuvo, o después que aprendió el oficio, puso su negocio? No, yo lo puse sin saber. No, dame un segundo. Acérquete un poquito más al micrófono. Usted lo puso sin saber, dice. Sin saber. Yo aprendí con el gomero que contraté. No, no, dame un segundo. O sea, usted arranca, digo, vamos a un negocio, ¿un negocio de qué? Repostería, floritería, gomera, así. De cero, una gomera, así ya. Sí. ¿Y por qué gomera? Y no puso quizá un negocio más común en el tema de la manualidad, de las artes, tareas como más típicas de las damas, ¿no? Mira, René, lo que pasa es que cuando uno vive en un barrio, en el barrio todo hay de todo. Entonces, uno tiene que basarse en lo que en realidad hace falta en el barrio. Porque si no, tú te vas a ir a la quiebra. O sea, que usted hizo su estudio de mercado y digo, aquí falta como una gomera. Y arrancó por ahí. Exacto. Y luego contrató a un gomero y de él fue que usted aprendió el oficio. Exactamente. ¿Pero no fue difícil ese choque usted venir de un mundo donde quizá no se dedicaba a algo como eso? Y luego empezar a cargar la goma, a exuciarse las manos, que ya las uñas no se ven tan bonitas como antes. ¿No le dio quizá como algún tipo de decepción, complicación? Quizá algún novio le decía, ay, mami, pero esas uñas están como muy de gomera, ya, ayúdate ahí o algo, ¿no? No precisamente. Pero mi esposo no estaba al principio de acuerdo con el trabajo que yo estaba realizando. Entonces, él se incluyó también en la gomera. Mi esposa también es gomero. O sea que usted estaba casada previa a entrar al tema de la gomera. Puso el negocio, el marido comenzó a pelear y después terminó también llegando al negocio. Exactamente. Para que yo no tuviera que trabajar, yo como quiera lo hago porque me gusta. A usted le gusta. ¿Qué es lo que más le gusta del tema de la gomera? No la gomera de sí, sino me gusta trabajar con motores. ¿Con motores? Sí, yo también le cambio la banda a los motores, la caja de bola, la goma, cadena. O sea, y tú solo prendió ahí en el mismo oficio de manera empírica entonces. Sí. ¿Y los motoristas no se ponen de fresco? Porque yo imagino, no hay una cosa más fresca que con motoristas. No, porque yo siempre estoy con mi esposo ahí. ¿El esposo siempre está ahí? Sí. Pero hay una hora que el esposo se mueve, que sale a buscar la comida, que sale a hacer una diligencia, a comprar unos repuestos. Hay un motorista siempre fresco que va a frenar de una vez. Y no está el hombre. Yo te lo he dicho, tío, que está a comer, hay que ver qué se va a hacer. Y tú vas a seguir con eso de la comida de la goma. No, no había un frequito que usted tenía que poner a su puesto. Siempre aparece. ¿Se vive bien? ¿Se vive bien del oficio? Gracias a Dios, sí. Miren, damas, de verdad que para mí ha sido un gran, un gran aprendizaje. Es una muestra de que lo que le apasiona y también lo que se hereda también, pues funciona bastante bien. No importa el sexo, no importa el género. Si se hace con pasión, si se hace con ganas, pues podemos hacer lo que sea y llevarle sustento a nuestras familias. De verdad que gracias por acompañarnos. Tenemos un presente para todas nuestras madres luchadoras. Tenemos flores de flores frescas, quienes nos han traído, pues, un detalle muy bonito. Y ya nuestras damas vienen a traerle a ustedes. Gracias por contar este testimonio de vida de cada uno de ustedes. Y ojalá que sea, pues, motivo de júbilo ante toda la familia que celebra mañana el Día de las Madres. Madres luchadoras, gracias. De verdad que sí, éxitos. Y que disfrute mañana, pues, su día, así como todas las que están en sintonía. Me voy a una pausa comercial. Al regreso, el bar en español. Usted no se despegue de aquí se habla español. Gracias. Porque aquí se habla español. Aquí se habla español. Aquí se habla español. Porque aquí se habla...